Hola personal y hoy estamos jugando Free Fire y no voy a hablar, jeje, bueno, ya dejo de hablar y ahora nos vemos en las partidas Vamos a jugar dolos de escuadras Bueno, mejor sí, voy a hablar Bueno, voy a hablar poquito pero voy a hablar un poco Acá mientras juego Bueno, estoy subiendo un nuevo video por mi canal Nuevamente de Free Fire Así que bueno, espero que les guste mucho Voy a ponerme la M500 Vamos a ir a matar ahora Vamos al ataque Ahí lo bajé, ahí lo bajé Muy bien voy Ay, me voy a curar porque tengo poquito video Bien Ganamos bien Ahora ganamos la primera Ponemos escopeta Y vamos a la guerra Así que bueno Ay no Me curo, me curo Sé que la tengo enfrente pero no No importa Primera sangre A ver si la puedo matar No, me mató Maldito Bien, ganamos Maldito Estamos acá en la siguiente ronda Me voy a poner los 80 Muy buena arma Para pegar mucho rojo Ahora vamos a reventar Estamos yendo por acá Medio escondido Nada, no puedo pasar Ay, se me apunta Tengo el de apuntar medio grande por eso Acá está, caí uno, caí uno No, me disparan de atrás, maldita Bochita Bien, ganamos Ahora si ganamos esta partida Ya ganamos Toda la partida No, tengo solo escopeta No tengo de lejos Me hubiera elegido otra de lejos Pero bueno, va a ser Todo combate de cerca Vamos a subir por acá Miren, miren lo que me conseguí La máscara esa Super Pro Tremenda, tremenda Me la consiguió en la caja Que buena suerte Encima es re poca gente lo tiene Esos veteranos Digan en los comentarios Si alguno de ustedes también tiene este traje O esta máscara Así que bueno Comenten en los comentarios Así que estoy Estaré viendo sus comentarios De lo que digan Si estoy aburrido Nada, mentira Todo el tiempo los leo Voy a leerlos todo el tiempo Estaré atento Por si me comentan Algunos Me ponen algún comentario A ver si tengo Si, viene mi P40 Gracias Ahora bajamos Cargador de auto ¿Auto batería? No, el de celular Si, si Ahí te muestro Falta uno solo ahora Está que era bien Ah no, pensé que habíamos Bien Paramos Asesinato Bien Bien